Gracias a la vida y a los abogados de la victoria. Dejamos con ustedes a la princesa Mahayla y su malet Rakh Mahayla. La princesa Mahayla 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho. Chau, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.